a ver ahí está, ya, grabando ahí está, vamos ¿estás grabando esto o cómo? no estoy streameando pero si lo estoy grabando, ya luego lo pongo en youtube ¿estás grabando sin mi autorización, mi voz? así es, acúsame con la ley olimpia te voy a demandar te ha hecho poner una camarita, ¿no? no sé, bueno, no sé, o sea sí, pero pues o sea, si tú quieres poner una cámara en un stream yo siento que tienes que tener presencia y carisma básicamente ser un actor casi casi, ¿no? o sea, no un actor, pero sí una persona con presencia fotogénica, aunque sea y no sé a lo mejor tú sí, güey, tú eres una persona carismática yo no sé si sería bueno para algo así agarra esa pinche madre al chile no mames, a lo mejor este video se vuelve bien viral, güey y nos somos bien pinches famosos es tú mismo y piensa en la rosa de Guadalupe que te va a iluminar hijo, no, es que como te dije que lo voy a poner en youtube ya, ya estás haciendo chistes y ya tú tienes alma de pinche showman, cabrón pero no más, no, no, no quieres este no quieres volverte pinche famoso y millonario vas a ir a mi canal de Robox TV sí, güey, si quieres te paso el archivo de hecho, si quieres ponlo ahí en lugar de mi canal o ponlo en el tuyo y lo ponlo en el mío ¿qué tal? ¿cómo están chavos? bienvenidos a Robox TV estoy con mi amigo así es a huevo alias alias Luke Skywalker no es cierto, pero no le crean todo lo que dice a este señor pero sí, tengo el privilegio de tener una amistad con Robox desde que éramos niños desde que estábamos en la primaria ya te quité a la verga todas las bombas espérate, espérate aquí hay pinches prisioneros rompele su madre ese, güey ¿cuántas granadas tienes, güey? espérate, espérate deja el saco de estos pendejos seis espérate, quítate no hay nada aquí hay más, güey aquí hay más a ver, disparale porque no le alcanzo a dar a ver, no hay nada que me dejen armas a ver si me da armas no, estos güeyes no dejan armas ese güey creo que sí, eh pero luego no baja, güey espera, el siguiente sí no te acerques más al jefe ahí está agarra al de abajo, güey ahí está arma y ese pendejo que deja puta madre rocket launcher no, pues el rocket, ¿no? sí órale granadas, granadas échale todas ya, nos la pellizco yo sí me acabé las granadas es un barco, es un barco es un hidroavión, güey que no sé chocó intentó amarizar bueno, pues supongo que no porque no es el mar es un río pero intentó bajar intentó tocar agua en el río y se quedó ahí encallado en la cascada qué detalles, ¿no? tan impresionantes sí, güey sí, no, o sea la dirección artística de Metal Slug está cabrona o sea, llega tanto el detalle que está hasta grotesco pues es la idea, ¿no? o sea, es parte del humor lo grotesco me recuerda a las caricaturas pero de los de los cartonistas políticos de los periódicos y así es más o menos como ese estilo pero súper colorido e hiper detallado pero ese estilo grotesco de caricaturista de los de los cartonistas políticos que es algo raro, güey no es un estilo que tú veas en los juegos y no sé si esa haya sido la influencia porque no conozco nada de la caricatura política de Japón por ejemplo, ¿no? pero sería interesante investigar quién es el director de arte que no se sabe, güey solo se sabe que era gente que trabajaba para IREM pero no se sabe bien los nombres de las personas asociadas con esto sí, porque hasta hablan de políticos, ¿no? como se hagan tus señores ándale sí, sí, sí tienes razón tienes razón hay caricatura política en Metal Slug y nunca he oído a nadie en ninguna página en ningún video de YouTube nada hablar de esa influencia del yo lo sospecho que la influencia es de caricatura política porque a mí siempre me ha gustado la caricatura política de México, ¿no? la caricatura política de México es buenísima buenísima este el humor sí, güey o sea como que la política en México es tan jodida y tan pendeja que pues es muy buen material para hacer humor claro no sé como está en Japón pero pero sí parece sospecho que la dirección de arte de Metal Slug es de la caricatura política o que hay algo de influencia como tú dices por Saddam Hussein pues sí puede ser a ver si luego indago de quién es el director de arte pero que yo sepa no se sabe nada más se sabe que eran gente de Irem o sea cuando llegas a los créditos del juego son puros autónimos no pusieron sus nombres reales no sé por qué eso sí lo sabía pero ese fue el caso en Metal Slug porque este juego no es tan viejo güey es del 96 ay pendejo ay güey no todavía en el 96 se ocultó en Japón sí sí se ocultaban a los sí sí sabía pues por eso el programador y diseñador de Adventure puso un puso su nombre como un easter egg sí sabía eso pero yo pensaba que esa práctica había terminado en los 90 o a finales de los 80 ay tú agarra eso este es del 96 si no estoy mal entonces no sé ya había salido Doom por ejemplo güey o sea el Super Mario World era del 91 y ese sí tiene los créditos con las personas reales hasta donde sea güey pero no sé si SNK seguía con sus prácticas de ocultar a los nombres ahí sí ahí sí tal vez posiblemente yo creo que se fue deteriorando eso poco a poco hasta que habría que ver fueron haciendo más compañía sí porque está cabrón que no se sabe no se identifica bien a tú quédate con esta mierda ay güey espera deja matar esos pendejos tú quédate con esos pendejos no sé creo que estos no te dan armas pero ahí está ahí está va a salir en los aviones güey y yo les parto su madre de bolada ay de veras que salen por los dos lados güey cuando juegas de dos cuidado si cambian los patrones güey si ajusta la dificultad al juego cuando juegas de dos está chido eso sí pero no está injusto güey como Metal Slug digo como Cuphead perdón deja yo agarro esas yo agarro esas bueno ya los agarraste tú ¿cuántos? ah tengo 25 está bien 10 en el cañón y 25 granadas entonces nos vamos hasta la columna derecha cúbrete con mi tanque y si hay veces que el avión va para arriba y la plataforma no sube entonces ahí está échale 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 ahí está ya ya le partimos su madre ya no le damos ay ay ¿por qué? no puede ser aguas aguas hijo de puta oye y el cohete va más rápido que cuando lo juegas de uno ahora sí como decía mi cohete como decía mi cohete madre no mames ya se me acabó el cañón mi cohete tu cohete tu tocayo ¿quién güey? un cohete que se llama miguel ajá ahora sí nos vieron en la madre güey así no hay pex a huevo pinches a damos hijo de puta ya me madreó me mataron con la pinche escopeta lo voy a romper su cico fue el primer este de calentamiento yo voy bien déjame decirte yo tengo mis dos vidas ahora te vas a tener que esperar recuerda que le tienes que poner tu nombre para que me deje continuar al siguiente nivel ponle RBX o no sé cómo te pones tú vamos a poner Robox TV RTV RTP ponle RK RTP si sabes lo que es un RTP los pinches camiones es que tú no tú no usas transporte público pinche fifí los camiones de pasajeros de la ciudad de México son RTP ruta de transporte público creo que quiere decir no 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 me acuerdo no sabía que es ese llamado ahora lo sabes amigos Robox lo que cerdos microbus cerdos no cállate wey aquí en Estados Unidos extraño tener transporte público extraño los pinches microbuses con su puto reggaetón y su puta música de banda está mejor tener eso que no tener transporte público y depender del automóvil pues es cagante cuando vas en transporte público puedes ir leyendo no tienes que ir atento al camino puedes aprovechar el tiempo puedes jugar en el puto pies vita sí pero también vas incómodo no me no me molesta andar en la moto pero me caga estar forzado a tener mi propio vehículo me caga que no sea opcional le pones piloto automático a la moto ajá wey y tienes una moto tesla no hay motos tesla verdad sí hay motos eléctricas y sí están planeado ponerlas así como como que se que se paren solitas y pendejas así no pero eso difícilmente va a pasar o va a pegar pero no hay tesla o sea me refiero a que no 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 tesla no hace motos ni creo que las haga no son tan popular o sea las motos en estados unidos son más más vistas como un entretenimiento que como un vehículo práctico ay wey pensé que no iba a entrar a ver si logro mantener la pincha ametralladora no mames me quedan tres balas y no me dieron munición aquí ni modo mátalos con cuchillo sí sí tienes razón a lo mejor arriba me dan me dan me dan balas que pendejo wey pinche puto no le apretaste el botón no sí sí lo maté pero perdón me dio la puta granada no mames me dieron bombas vale ajá pinche allen o'neal de mierda siempre me estropean mis pinches intentos no puedes decir groserías en mi canal porque si no no me monetizan ay wey pues que no te lo moneticen ya no me van a monetizar este video por tus groserías pero o sea a lo mejor te hace popular wey nada la verga yo si lo pongo en mi canal me vale kilos de verga que lo moneticen youtube chinga tu puta madre no pues a mí no me monetiza youtube no tengo suficiente monetizame las nalgas pinche youtube yo uso un pinche bloqueador de ads y no veo tus putos ads como ves youtube me van a bloquear la cuenta a ver yo lo voy a subir a mi youtube y a ver que chingados pasan pinches ahí está no mames nunca mato a este cabrón con la pistola sin que me mate al menos una vez y ahora si lo pude hacer si puedes subir videos a si puedes subir videos a youtube y dirás mi verdad mi youtube pues si no nada más quedas desmonetizado pero que yo sepa youtube no tiene una política así pinche fascista de que no los puedes ofender hijo de su puta madre como lo voy a hacer aquí o sea ya no te monetizan si hablas mal de youtube no se no se la verdad es que no no estoy atento oye esa porquería a que ya me chingué porque no lo maté cuando caí desde arriba a ver vamos a ver si paso no no pasé y aparte me dio un pinche lagazo pinche fight kit a ver aquí ya te chingaste es una es una trampa asquerosa no es que lo puedes matar no es que lo puedes matar antes wey y lo olvidé si si pero pero lo hicieron para que no tuvieras ya oportunidad no creo que si se puede pasar nada más que me dio el lagazo de fight kit y me quitó la coordinación para hacerlo en el momento exacto esta muy muy difícil si si esta cabrón y también creo que no esta tan difícil cuando lo juegas de uno wey no echa tantas no echa granadas tan seguido pero no estoy tan seguro chica de tu madre ahi esta putos pues ya me quedé sin vidas de reserva pero seguimos dando batalla a ver si llego aunque sea al ultimo nivel por ejemplo ese dibujo del soldado que sale volando esta super detallado wey se ve bien cabrón y aparte las escalas no del sprite como se hace el grande si 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 en aquel entonces decías ay wey no mas si te acuerdas que este juego salió en el play había un port de play que nada más salió en japón pero nosotros lo teníamos porque había piratería este no wey si bajaba bien cabrón la cantidad de frames de animación wey la resolución de varios de varios sprites las explosiones ya no salía ese 38 ok ya no salía ese soldado cual soldado no si salía wey si salía si salía ciertamente el play era mejor para hacer escalas que el neo geo en eso si si lo podía hacer pero si bueno no si wey a lo mejor no salía wey pero yo me acuerdo que si según salían unos no pues si no salía era por la capacidad de la memoria de la poquita memoria de ram que tenía no y aparte el procesador no el procesador del play si se coge bien cabrón el del neo geo el pedo era la ram si si no el procesador del play pues salió mucho después el play salió en el 94 el neo geo en que año salió 89 87 o 89 no me acuerdo si no el CPU era mucho más potente del del play era 3D podía hacer mucho más cálculos por segundo pero era un equipo más barato en general y la memoria siempre ha sido relativamente cara o sea la memoria en general ha definido el costo del hardware por eso los piches teléfonos con más memoria de almacenamiento y ram son más caros y especialmente en los 80 y 90 la memoria era cara 15 granadas 23 de cañón no voy a poderlo matar con granadas pero el neo geo que salió el 16 de abril de 1990 90 fíjate yo pensé que iba a ser en el 89 y fue descontinuada el 22 de abril de 2004 el 90 en Japón si en Osaka órale fíjate que yo pensaba que era que era de los 80 17 años duró 17 años dos meses 14 días chingo de tiempo 17 años güey ahí está hijo de puta se me fue ese pinche o sea le faltó un año para sacar tu vine no me das pdj fíjate el daño el daño el daño para botar por favor al fin ay pendejo bueno pero es que también los procesadores como que son estaban diseñados como para hacer 2D ¿no? o sea sí pero estoy de acuerdo y el procesador del play está muy orientado a 3D pero independientemente del enfoque del procesador la cantidad de cálculos que necesitas para hacer gráficos en 3D es mucho mayor que en 2D o sea cualquier procesador puede hacer gráficos en 3D cualquiera el pedo no es si los hace o no sino cuánto se tarda el Neo Geo tenía un Motorola 68000 ese era su CPU ese no era un procesador especial para juegos era un procesador de propósito general de hecho hubo computadoras personales con el Motorola 68000 si estoy bien fueron varios plataformas ¿puedes confirmarme eso? ¿qué CPU tenía el Neo Geo? pero ¿cuál? búscalo total ya perdiste sí era un este bueno el procesador principal era un Motorola 68000 de 16 bits de 16 bits a 12 megahertz el 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 procesador del Play 1 era un MIPS parecido al de Nintendo 64 era de la misma familia nada más que era de 32 bits el de el de 64 pues era de 64 bits este a ver checa checa cuál era el procesador y las especificaciones del Play 1 déjate termino de decir el Neo Geo va y tenía un coprocesador side lock z80 de 8 bits a 4 megahertz ya chipset gráficos lsps2 a 2 a 2 a 24 megahertz y Neo B1 especializados en el manejo de sprites elementos en 2D el C-Log Z80 también se usó en un chingo de consolas y arcades y computadoras entonces tenía dos procesadores eso sí está más cabrón en el Neo Geo que en el Play que el Play también tenía comprocesadores pero no tenía dos CPUs a ver búscame las especificaciones del Play o sea tenía como dos procesadores sí uno de 8 bits y uno de 16 SNK lo quería vender como que era una consola de 24 bits que es medio una mamada pero sí tenía dos procesadores tenía dos CPUs aparte de los comprocesadores especializados de video y de audio ¿mandé? ¿de cuánto la quería vender? de 24 el marketing de SNK llegó a decir que era una consola de 24 bits bueno una plataforma de 24 bits tomando los procesadores a ver búscame las specs del Play del Play 1 tomando los procesadores nombre de ok procesador principal procesador especial de chip único DPU X86-64 AMD Jaguar 8 núcleos ah no es del 4 qué verga estás perdón búscame es un MIPS es un MIPS pero no me acuerdo de los MHz yo dije pues con razón estaba tan cabrón memoria RAM 2 MB sí eso ya lo sé búscame el procesador memoria RAM video megabytes memoria RAM sonido 500G por el puto procesador del Play espérate cálmate tenemos a The Angry Video Game Miguel este eso me parece espérame si no búscalo en la Wikipedia en inglés ahí sale la lista de procesador R3000A ajá a 33 MHz 32 bits 32 bits a 33 MHz ahora cuántos MHz tenía el 68000 del Neo Geo eran 24 no ah no 22 MHz no era de 16 16 MHz ve mucho más lento y menos memoria por instrucción que eso es lo que quiere decir los bits ajá entonces el procesador del Play 1 era mucho más potente que el Neo Geo aunque a lo mejor no era tan bueno por operaciones paralelas en el sentido de que el Neo Geo tenía un procesador más chiquito ¿no? uno de 8 bits el Z80 de Silo este la gran ventaja del Neo Geo era que tenía más memoria la memoria RAM ajá el Play 1 tenía 2 MHz a ver cuánto tiene de memoria que tenía varios bancos de memoria del Neo Geo pero no me acuerdo cuántos a ver busca la memoria del Neo Geo sí patrón esperen sí güey a ver uy no deja ver me toca el RAM sale en Wikipedia en Wikipedia sale a la lista de especificaciones y si no la encuentras rápido en la de español ponla de inglés ahí sale de inmediato voy a poner resolución sonido de chip Yamaha la memoria memoria RAM 64 kilobytes como principal del Neo Geo ajá y 84 kilobytes para video y 2 kilobytes para el Z80 ¿en serio? porque eso es menos que el Play memoria RAM de 64 KB como principal general ajá 84 KB para video y 2 KB para el Z80 entonces tenía menos RAM entonces ¿por qué el Play no podía poner tantos sprites? ¿sabes qué? esto es suposición mía no lo sé pero creo que entiendo qué es lo que pasaba entonces no era un problema de memoria RAM sino que ¿mandé? sino de adaptación no lo que yo me imagino que hace el Neo Geo es que constantemente está leyendo del cartucho básicamente usaba el cartucho como si fuera RAM porque un cartucho es muy rápido al contrario de los CDs del Play en el Play no tenías esa opción tenías que cargar todo el nivel en RAM ¿me explico? ¿no tendría realmente el cartucho alguna memoria o algún chip que le ayudara al Neo Geo? no bueno no sé pero tal vez no es necesario simplemente el Neo Geo o sea por ejemplo esta escena donde tienes a los soldados uno aventando granadas el otro con las pinches bazookas y el otro cabrón con el escudo a lo mejor lo que hacía el Neo Geo es en lugar de guardar toda esta escena que estamos viendo o todo el nivel ¿no? en RAM en un ciclo cargaba un soldado en otro ciclo cargaba otro soldado en otro ciclo cargaba el 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 este el pinche escenario y el las granadas y los disparos y todo eso y combinaba en varios accesos a la memoria RAM una sola escena pero eso no lo puedes hacer en una plataforma basada en un disco óptico porque el disco óptico tiene una velocidad de acceso mucho más lenta que el cartucho yo creo que eso es lo que pasaba o eso o lo que tú estás diciendo el cartucho tenía memoria el cada juego tenía tenía bancos de memoria pero no memoria ROM o sea que nada más almacenaba en el juego sino memoria RAM o que se usaba como memoria RAM ahí sí no sé no sé este listo iníciale a ver espérame sí güey es que te estoy pidiendo ver si tenía algún va no pues tendríamos que investigarle porque no viene nada tú este iníciale y ahorita la investigamos si yo me muero primero yo la investigo y te voy contando mientras tú juegas a ver ahora sí vamos a agárralo sí güey y me te agandallas las armas así que ya te doy chance como eres mi invitado te doy chance que hasta te enojes conmigo me grites y me mandes también lo voy a poner en mi canal güey tú también eres mi invitado sí pero yo no pero yo no te mando ni nada ni te grito no tengo sus privilegios me agarra el fire no no a mí me gusta más quedarme con la escopeta este ok sí yo creo que algo tenía que ver el cartuchote porque también eran unos cartuchotes sí bien cabrón y muy caros además el tamaño y enorme físicamente ahora sí que parecían una este yo la agarro uy güey casi me rompe la madre ese pinche buzo a ver yo agarro la de abajo no y no pero también no era la onda que o sea también fue una conversión o sea no fue un juego hecho sí claro no estaba diseñado para el hardware del play pero aún así yo no creo que el play hubiera podido poner tantos frames de animación güey porque te digo en el Neo Geo seguramente tenías la oportunidad de componer una sola escena con varios accesos al cartucho a la memoria ROM y en el play pues no güey tenías que cargar de un jalón todo el nivel o hacer estrategias más sutiles como la manera en la que cargaba niveles Soul River donde no había pantallas de carga pero utilizaban corredores muy largos para cargar la escena de enfrente y así y pues eso no lo puedes hacer en un juego de estos bueno pero es que también Soul River era una cosa bestial porque o sea aparte de que usaban corredores si quieres largos pero cuando cambiabas del plano espectral al plano natural sí sí cambiaba todo güey ¿sabes cómo le hacían? lo que hacían era no cargaban una nueva escena en RAM sino agarraban la escena ya existente y nada más trasladaban los vértices y cambiaban los colores pero era la misma escena desde el punto de vista de los vértices y texturas en 3D entonces no necesitaban cargar nada nuevo en memoria tú agárralo tú agárralo ahora sí granaditas échale todas las pinches granadas o sea tampoco es que cargara tanto eh cabrón ahí está ya nos lo chingamos tampoco es que cargara tanto tampoco es que se modificara tanto el escenario exacto sí sí no era una escena totalmente distinta nada más agarraban los vértices de la escena del mundo del plano normal o lo que sea y para cambiarlo al plano espectral trasladaban los vértices de posición para que se vea así deforme y más locochón el escenario y cambiaban los shaders de los polígonos para que se hicieran en tonos más oscuros y más más este tétricos creo que también cambiaba el agua y cosas así el agua se volvía transparente como el aire o sea ya ya no podías nadar este pero pues o sea el agua seguía ahí nada más que ya la veías más transparente igual nada más era un cambio de tono de un shader no era cargar nada nuevo en la memoria mira este pinche cobrador nunca me había salido me salió sale una muñeca que te da un chingo de puntos nunca vi de hecho ese güey sale en el metal slug 2 no sabía que salía aquí siempre se aprende algo nuevo es un güey que sale como cobrador en el metal slug 2 cobrador yo entendí espectador dije no pues obrador pensaste que era lópez obrador aquí sale la muñeca ahora salió ahí qué cagado le cambiaron de posición también muy parecido al arte como al al dragon ball la primera de dragon ball parecido tal vez al arte conceptual sí 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 le veo parecido así caricaturesco de manera un poco más grotesca tal vez como aralé también ya ves cómo era sabes a qué me recuerda ahora que lo estás mencionando te acuerdas que en aralé el doctor slump luego salía guapo güey o sea le ponían una cara toda simplificada de pendejo pero cuando quería decir algo solemne lo hacían así bien detallado güey y eso se parecía al estilo de metal slug ¿te acuerdas? sí sí y sí eso se parece más al estilo era un poder que tenían creo que después lo manejaron como poder pero al principio era una broma pues de la serie ya después lo integran en la historia del pero si le mencionan le mencionan a este güey que le dicen ay pues ¿cómo es que te transformas? es que es un poder que yo tengo oculto no sé qué madre sí 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 es que también es más bien el estilo chibi ¿no? no eso no es chibi ese estilo grotesco no es chibi de hecho es todo lo contrario lo cagado del doctor slump es que pasaba de algo medio chibi al estilo pero si son chibis los monos son medio chibis están chaparritos así cagados igual los tanques son chaparritos digamos son monos están ajá tú dices aquí en metal slump sí 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 yo pensaba que seguías hablando de aralé no en aralé también es chibi el chibi sí 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 es lo que te está diciendo no todos son chibis sí esta es una combinación de chibi grotesco ajá habría que habría que estudiar más la la dirección artística de la cultura popular de Japón en finales de los 80s y 90s no yo quiero la escopeta wey ah ah tú tienes la escopeta ya sí con la escopeta te chingas de bola de este cabrón no y aparte la 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 metralleta ahorita la voy a usar eh si quieres ahorrar balas yo le parto su madre a este wey sí 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 para darle al de arriba con esto ajá ajá sí 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 porque ya ves que como que se pone medio chingar a su madre ves acá le damos ah no pues también con la escopeta chingas va a agarrar estos joyas no dan más general no wey mira sirvió no la vez pasada no me dieron nada eh no no me dieron más de uno sí nada más te dan las moneditas monedas pinches aviones chato los chato los chato luego robarlas porque si no les salgo sí wey sí si llaman los chingas y tú tienes infinitas a la verga chato los chato los chato chato los chato espera espera como estamos granadas yo tengo 20 tú tienes 20 deja agarro esas tú agarra las siguientes ah para agarrar granadas en lugar de balas de cañón tienes que hacerlo como bajarte del tanque mira cuando me agacho tengo 30 granadas cuando me paro con el tanque tengo 10 sí 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 entonces si quieres tener más granadas que es lo que necesito con este hijo de la chingada las agarras agachado no bueno no sé no he intentado agarrarlas agachado con el tanque que yo sepa te tienes que bajar pero a lo mejor ahí está ahí está ya 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 con esto hijo de puta bajo la pinche plataforma dale dale no pierdas el tino porque si lo pierdes pierdes el camino verga me dio ya le diste una ya le diste dos hasta para atrás para atrás para atrás ya le diste tres el sadam ya me chingó ya no sale morden ahí está ya salió morden sí así se llama este pinche sarampo hijo de puta ya me partió la mano ya no tengo más que la pinche pistola ahí está sí sí siempre he aguantado este pinche jefe bueno por lo menos ya avancé ya casi me la viento con dos vidas sí sí estamos mejorando es la segunda vez que llegamos al nivel tres juntos sí yo con el diego y tú con el con el vecina con el daniel vecina pues saluda a daniel vecina que nos está viendo tú tú ayúdame a matar a ok para ahorrar las balas ay pinche lag pinche fight chingalos chingalos ese pendejo hay que matarlo con cuchillo pútulo papá ayudo con el de arriba ay 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 te ayudo con estos ay 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 no vale verga todavía tienes una vida está tan divertido no quiero irme a wikipedia investigarte Hijo de puta, qué pendejo. Ya valió verga. Vamos a tener que chingar a Lenolil con las pistolas. Está difícil, está difícil, está difícil. Bueno, más bien es acostumbrarte a jugar de dos, ¿no? Sí, 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 sí. No, y contigo se puede muy bien, güey. Luego es bien difícil jugar estos juegos de dos. Si quieres acabarlos en un crédito. Yo soy el Robox, pues. Así es, así es. Poderoso Robox. Master de los juegos arcade. A ver, tú dale y yo acá. Sí, güey. Tú síguele dando y yo ahorita salto para... Ahí está. Ahora tú dale. Yo te cubro de aquí. Ahí está, ya. No salió la pincha metralladora. Luego sale aquí, güey. Pero generalmente sale esta puta rama. Ahí, güey. Ahí, güey. Ya, puedes pasar. No, man. No llegué, no llegué. No, no llegué. Ah, pero lo bueno es que ya me dejaste pincha metralladora. Bueno, pues ya, aprovechate la salud. Bueno, pues yo no soy tan experto en metales, güey. Nah, pero no mames. O sea, has aprendido mucho más rápido, güey. De lo que a mí me llevó a llegar hasta acá mucho más rápido. O sea, tú llevas dos intentos, güey. Tratando de acabarlo en un crédito. Yo llevo años, cabrón. Y no he podido. Yo soy Goku. Ah, este pinche puto, cómo lo detesto. Yo soy Saiyajin. Ven acá, hijo de tu pinche madre. De clase alta. Tú eres un Saiyajin de clase baja. Ay, pendejo. Hijo de puta. Híjole. Ya, se fue la chingada. Mira. Con ese puto que está arriba que echa granadas, lo que tienes que hacer es esto, güey. Subirte a la plataforma más alta de cuando mates a Allen O'Neill y disparar aquí. Y ya, te lo chingas. Y ya con eso ya no tienes que lidiar con esos putos granaditos. Que fue lo que la cagué en el intento anterior. Voy a quitarle una granada y que la exclusión lo mate. Ah, sí, sí. Eso también. Nada más que ya se me habían acabado las granadas porque las había usado con O'Neill. Claro, si te quedas sin granadas, adiós. Es correcto. Adiós. Te digo que sospecho que sí se puede pasar, ¿no? Creo que el juego la haya cagado en ese sentido. Está muy bien diseñada la dificultad del juego. O sea, está cabrón, pero no está injusto. Como el pinche Cuphead, güey. Ese juego sí está injusto, güey. Nada más que la gente no sabe distinguir. Un juego bien diseñado, de shooter de estos. A una mamada mal diseñada como Cuphead, por muy bonito que esté. Es que Cuphead, te digo, o sea... Cuphead no es arcade, güey. Y por eso es... Y los pendejos que lo hicieron no saben de los diseños de los juegos de arcade. Nada más lo imitaron malamente. Ya no les quedó mucha lana para... Para niveles, sí. Sí, 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 sí. Sí, los jefes, por eso están chidos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ellos sí estudiaron todo. Tienen mucha referencia de juegos viejos. Sí estudiaron bastante lo que es el... Digo, tampoco es que los compare con nuestros programadores, ¿no? Porque ellos eran expertos en este pez. Mira, aquí sale otro soldado. O sea, salen dos soldados. Sí, no era el mismo de la base anterior. Creo que sí salen dos soldados, güey. Pero creo que sí hubiera el mismo. Sí. No, no, no. Hay un soldado que como que abre las manitas y este como que sale empinado. Sale como con las manos así. Ah, sí, 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 sí. Y este sale como empinado. Tienes razón. Tienes razón. Hacia abajo. Ajá. En posición fetal. Algo así. Parecido. No, pues entonces, ¿quién sabe por qué no podía hacer qué pasó? ¿Por qué no podía hacer qué? ¿Por qué el PlayStation entonces no podía hacer este juego? Te digo que debe hacer eso. Lo que pasa es que no es la RAM del Neo Geo, sino que podía acceder constantemente al cartucho. Casi como si fuera otra RAM. O sea, si el PlayStation hubiera sido de cartucho. Sí, sí. Si el PlayStation hubiera tenido una ROM de alta velocidad, que era lo que tenía el Neo Geo, hubiera sido mucho más cabrón que el Neo Geo para 2D. Y no salió nada para el Nintendo 64, ¿verdad? No, no sé por qué el Nintendo 64 casi no tenía juegos 2D, güey. Yo creo que en parte pues era simple marketing, güey. Pues el fuerte del 64 por mucho pues era el 3D, güey. Pues en 3D se supercogía al Saturno y al Play 1. Sí, no, les han de haber dicho, no, aquí no queremos juegos en 2D. Sí, sí, a lo mejor algo así. Porque si hubo algunos, pues ya ves que está el Yoshi Story, güey. Que aparte es 3D, pero no 3D de este estilo, no de bitmap, sino de gráficos pre-rendereados. Este, ¿qué otro había de 2D? Había uno que se llamaba Mischief Makers, pero tenía escenarios 3D y monos de sprites. Los Killer Instinct Gold. Que igual, eran pre-rendereados y con escenarios 3D. ¿Pero 3D? El único juego así 2D, 2D, que me acuerdo es el Yoshi Story, güey. Pero debe de haber más, güey. Nada más que no nos estamos acordando. Hico de pendejo. Yoshi Story. No, pero el Yoshi Story, sí, el Yoshi Story, ¿qué otro? Débeme haber otro. Uy. Sí, qué raro. Y la verdad es que, digo, no sé cuántos megabytes era el cartucho de Neo Geo. Un pedo que tenía el Nintendo 64 es que tenía una memoria para texturas bajísimas. Y, por ejemplo, en el Play, los sprites eran texturas de polígonos. O sea, los juegos 2D realmente eran poligonales, nada más que todos los polígonos estaban en un plano. Y ya con eso... Tenían que poner un polígono y encima del polígono... Una textura que era un sprite, exacto. Ajá. Por eso es que también le costaba trabajo hacer las dos dimensiones. Tengo entendido. No, no es que le costara trabajo. Simplemente no podías adaptar directamente un juego de 2D al Play porque tenías que reprogramarlo en 3D. Porque el diseño del hardware estaba enfocado a 3D, pero podía ser 2D. Te digo que al final de cuentas todos son cálculos matemáticos. Y eso no pasaba con el Saturno. ¿El Saturno no? El Saturno fue un desmadre de diseño pensado primero en 2D, pensando que la tendencia de los juegos iban a ser como los escaladores de Sega. Juegos como el Space Harrier o el Afterburner, el Galaxy Force. Que ya ves que se ven muy cabrones, se ven muy tridimensionales, pero es hardware 2D 100%, ¿no? Sí, no, sí querían hacer un... Bueno, era un hardware enfocado como para las escalas, ¿no? Más o menos. O sea, Sega apuesta... Porque el Sun Rider, así es. Sega lo que hace en el diseño del Saturno, hace la apuesta de que los gráficos 3D van a estar basados en escalas de sprites. Exactamente. Al final de cuentas, se dan cuenta que no, porque pues ya estaban llegando consolas con 3D dedicado, ¿no? Como el 3DO, el pinche Jaguar, el Play también estaba en curso, ¿no? Y deciden ponerle hardware 3D también, pero era una combinación de un desmadre de procesadores 2D y coprocesadores 3D, y por eso era difícil de programar. Ya no tuvieron tanto tiempo para, yo creo que hacerlo. Para arreglarlo, sí. Sega era un pinche desmadre, güey. Tenían su 32X, güey. Tenían el pinche Saturno. O sea, estaba Sega de América compitiendo con Sega de Japón. No se ponían de acuerdo, güey. Entonces... Ahora, el Saturno podía ser mejor 2D, porque tenía los cartuchos de expansiones de memoria. Y ahí ya no necesitabas acceder al disco para cargar sprites, ¿me explicó? Que seguramente es lo que usaba el Neo Geo. Que accedía a la ROM para cargar más sprites en una escena dada. Exacto. Entonces ya con la RAM del Saturno ya... Ya cargabas toda la escena 2D ahí. Y aparte tenía buen hardware 2D y ya... Déjame decirte... Déjame decirte que... Bueno, al menos... Los juegos de CPC2... Con Toilet... Memoria expansiva... Que se vean mejor en Play. Te voy a cargar... Digo, los 4 personajes... El TAS. Sí, sí. Los de Street Fighter contra... X-Men. Ajá. Street Fighter y así. Estos todos de... Sí, sí. Los de versus de Capcom. De Marvel contra Capcom, digamos. Aún así, les llegaron a faltar... Frames, ¿no? No, el CPC2 era un monstruo, güey. Era todavía más potente que el Neo Geo. También más nuevo, ¿no? Sí. Este... Pero ahí está. La dinamera era más poderosa que el PlayStation. El CPC2. Ah, no sé. Yo creo que sí, güey. O sea, en memoria definitivamente sí. También considera cuánto cuesta el hardware de máquina, güey. O sea, no sé, ¿1200 dólares? No sé cuánto costaba, ¿no? Pero... Sí, era mucho más caro. Exactamente. Ay, güey. Ya me quedé sin granadas. Aparte los... No sé si te acuerdas, pero los Mega Man... Tenían como que... Tenían como el motor gráfico, no sé, como el estilo de los juegos del CPC2. Los Mega Man X. Seguramente eran los mismos artistas. Y el Mega Man. Entonces, se ve que usaban como que el mismo motor gráfico de los juegos de... ¿De CPC2? De CPC2 en los Mega Man. No creo. No creo. CPC2. No creo porque el hardware del Super Nintendo era muy distinto al del CPC2. A ver, busca el procesador del CPC2. No, no. Me refiero a los de Play. Ah, el Mega Man X4 y el 5. Mega Man X4, 5 y... A ver, así de pura curiosidad, busca las especificaciones del CPC2. Busca el procesador. Era como que... CPC2. Características. No, no, no. Este es especificación. A ver, aquí vamos. Mercado Libre. No, güey. Ponme en Wikipedia. No, ya lo sé. No, es que me salió de Mercado Libre. Busca en Wikipedia. No uses Google. ¿Mande? Sí. Motorola. Ajá. 68 mil. Ah, también era Motorola 68 mil. ¿Cuántos MHz? A 11.5. 8. Órale. A 11.8 MHz. Entonces, sí, el CPU del Play era más rápido. ¿Cuánto tenía de memoria? También considera que el CPC2 también era de memoria ROM de circuitos. Sí, de circuitos, no de discos ópticos. Tenía un Psylock de sonido. Ajá. El Psylock, perdón. ¿El Z80? 8 MHz. Ajá. El Z80. Ajá. Y tenía un chip de sonido Q-Sound. Ajá. Sí, que era lo que salía en el intro de todos los juegos del CPC2. Ajá. 4 MHz. Ay, qué pendejo. Ya no bajé por eso, güey. Si yo emulo el CPC2 en mi PC, ¿puedo obtener el Q-Sound? Sí. ¿O sea, puedo obtener ese sonido? Sí, claro. O sea... O necesito... O yo necesito un amplificador en específico. No, 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 porque no sé bien qué era el Q-Sound, güey, pero la respuesta es sí, si tienes el sonido Q-Sound, porque los emuladores tienen que emular el Q-Sound. No creo que tenga nada que ver con un... Ay, qué pendejo. Con un tipo de... No creo que tenga nada que ver con un tipo de codificación así tipo Dolby Digital y eso, güey. O sea, el Q-Sound era... ¿Sabes qué era? Seguramente era algún sintetizador de audio, güey, como los de los órganos. Este... A ver, busca, ¿qué chingado será el Q-Sound? Porque eso lo usaban en películas también, eh. ¿Q-Sound? A ver, busca en Wikipedia, güey. Busca Q-Sound. Total de colores en pantalla. Con número de objetos. Resolución. A ver. Espérame. Sí. Antes de que te menujes. Aquí es Down. Recuerda que Big Ben no se enojaba cuando explicaba algo. Sí, tienes razón. Tienes que ser cool acá explicando. A ver, el Q-Sound... A ver, a ver, a ver, espérate. A ver, lo voy a buscar yo, cabrón, porque... Oh, ya, 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 ya. Ah, creo que se quita... El nombre original del algoritmo de Q-Sound es el nombre original de un algoritmo de procesamiento de sonido tridimensional. Oh, es algo así como Dolby's Around, entonces, nada más que... ¿Y quién lo hizo? Posicional que de Q-Sound Labs crea efectos de sonido audio 3D. Sí, 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 como Dolby's Around. Tiene múltiples fuentes monofónicas y la suma las salidas a los dos canales para su presentación en altavoces estéreo normales. O sea, es una simulación de audio envolvente con dos canales, igual que Dolby's Around. No sabía, güey, no sabía. Y ya puedo responderte apropiadamente, güey. Sí, sí. Espérate, déjate, termino de leer. Ok. Rebautizado como Q1, después de la introducción de Q2, un algoritmo posicional 3D para auriculares. Posteriormente se agregó el proceso de 3D posicional, la compatibilidad con el sistema de sonido envolvente de múltiples altavoces. El proceso de... Pero eso ya no creo que lo haya hecho el CPC-2, ¿eh? Conoció simplemente como Q3D, Q-Sound. Ah, ya. Por Larry Rickman, CEO y Danny Lowell y John Liss y Jimmy Lovine se desempeñó como vicepresidente en América Latina. Eso ya no nos interesa, Robux. Seguramente el audio envolvente 3D ya no lo tuvo el CPC-2, porque están hablando de ya poner a más altavoces. Y que yo sepa el CPC-2 nada más a cabo estéreo. Nunca me enteré de una máquina de CPC-2 que tuviera más bocinas. Pero aquí, entonces, aquí dice que era sonido 3D. O sea, que si tú te ponías audífonos, podías escuchar el 3D. No sé si sea el caso con el CPC-2, pero definitivamente es un... Como dicen ellos, es un algoritmo para hacer sonido envolvente. Ya, me ganaste el tanque, está bien. Ah, entonces, ahora contéstame mi pregunta. Este, en efecto, sí. Si estás emulando el CPC-2 en tu PC, no necesitas de ningún hardware especializado, porque lo que los programadores del emulador hicieron... ¿Mande? Es que no te pregunto, ya no termino la pregunta. Ah, es que ya sé que me vas a preguntar. Bueno, a ver, dilo. No, ¿qué te voy a preguntar? Que si necesitabas algún hardware especial de audio en la PC para tener el CPC-2. Sí, un amplificador en especial. No, 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 nada que ver. O sea, ese algoritmo ya lo hace el software del emulador. ¿Me explicó? O sea, yo puedo poner mi estéreo y voy a tener CPC-2. Exactamente. Así mi estéreo será el daño del caldo. Sí, sí, debe de ser así. Veo muy improbable que sea de otro caso. Porque al final de cuentas es una salida estéreo, no es una codificación de audio. No sé, no creo que sea algo como Dolby Digital. Ah, sí, las granadas, se me olvidó. Gente, pégate, 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 pégate. No, no puedo, no puedo. A ver, ahí vamos. No, no chingaba. No, fíjate que sí. Yo, por ejemplo, cuando he emulado juegos de Marvel contra Capcom y así. Ajá. Este, y sí me pongo los audífonos. Y sí, o sea, el Marvel contra Capcom se oye perrísimo, pero, pero, perrísimo. O sea, yo creo que es de las mejores experiencias que he escuchado de audio. Porque incluso yo me puedo poner el Street Fighter IV, ¿no? Y no se oye igual, ¿eh? Ya, ¿de plano? Sí, no, tiene una calidad que... Ay, pendejo. Y lo mismo pasa con los juegos de Play 1, que pones los juegos del Play 1 y se oye mejor que los del Play 4. No manches, sobre todo. O sea, tienen una calidad, tienen una calidad de audio muy alta. No digo, no todo, no digo que todo. No lo sé. Mira, otra vez salió este cabrón. No lo sé de Robux. No tienen el Dolby Digital ni eso, pero... No tienen la separación de canales, pero tú, por ejemplo, llegas a poner... Un juego de Play 1 y la música se oye de muy alta calidad. O sea, que normalmente me sorprende y me llama la atención que esa calidad de audio, a pesar de que tengo Play 4 y he jugado Play 3 y he jugado Dreamcast y he jugado consolas más avanzadas. Y déjame decirte que el CPS 1... Digo, pruébalo, digo. O sea, no es... Ahora sí que no es publicidad chayotera, ¿no? Chayotera. O sea, que el gobierno te paga por hacerle publicidad al PlayStation 1. Exacto, exacto. No soy chayotero, pues. O conservador, como le quieras. Sony no te paga por hacerle publicidad. No soy conservador. No sé, no lo sé. Prueba, prueba. ¿Sabes qué sí te puede dar la razón? O sea, ahorita que estoy pensando en lo que me dices. Pues que la salida del Play 1 y del CPS 2 es analógica. Pero tú estás hablando de un CPS 2 ha emulado, güey. Que esa salida ya no es tan analógica. Está pasada por el software de tu computadora, güey. Y ya se convierte a digital, ¿no? De hecho, creo que estás en un error y creo que te lo puedo demostrar de la siguiente manera. Tú conoces el audio del CPS 2 no porque hayas tenido un CPS 2, sino porque lo has emulado, ¿no? En el Xbox, en la PC, güey. Pero pongamos al Xbox, de ejemplo. O sea, tú has jugado juegos de CPS 2 en el Xbox, ¿correcto? Si te parece muy chingón como se escucha, no puede ser que el CPS 2 tenga mejor audio que el Xbox. Porque el Xbox al emularlo está reproduciendo el CPS 2. Entonces, o sea, por extensión, el Xbox tiene las capacidades de audio del CPS 2 y más, güey. Porque aparte tiene Dolby Digital y 5 canales y seguramente un bitrate más alto de... No, pues es cuestión, entonces, de software. Yo creo que es más bien cuestión estética, güey. Simplemente te gusta más como se escucha el estilo del chip de audio del CPS 2. Y eso lo entiendo. Se escucha por mí. Se escucha por... No, no digo que... O sea, no estoy diciendo que sean mejor. Sí, sí. No, sí se escucha muy chingón. No estoy diciendo que no. Y también el audio sintetizado del Play 1 es increíble, güey. Tiene un audio increíble, güey. O sea, yo no me refiero a que las consolas de hoy sean inferiores en audio. En cuestiones técnicas de audio, pues obviamente no. Yo lo que me refiero es que si tú escuchas el Marvel contra Capcom en Q-Sound, o sea, con el... Bueno, con ese Q-Sound que presumen y te ponen los audífonos y la verdad es que se oye mucho mejor que un Street Fighter 4. Tú agarras a Madrid. Realmente no lo puede hacer el 360, por decir, o el Xbox, o el Play 5, o sea, sino en sí la programación con la acción de ese juego y el audio. O sea, realmente se ve que la intención de Capcom ahí era darles en la madre a los demás gabinetes arcade con su audio. Pero estoy seguro que si tú revisas las especificaciones del hardware de audio de la máquina del Street Fighter 4, del Taito Type X2, se supercoge a la del CPC 2 en todos los sentidos. Que a lo mejor y no, ¿eh? A lo mejor... También estamos comparando un poquito peras con manzanas, güey. Porque estamos comparando audio sintetizado de la era del CPC 2, o los juegos del audio sintetizado del Play 1. Con audio... Con audio de beatstreams, ¿no? O sea, con audio grabado, pues. Con audio grabado. Es como más en tiempo real, es en tiempo real, no es grabado. Exactamente, es audio en tiempo real. Y seguramente el Street Fighter 4 no usa nada de audio en tiempo real. No, no, definitivamente no. Puros beatstreams, güey. Ah, ya valí. O por estar pensando... Sí, yo también estoy jugando peor, güey, por estar pinches platicando de pinche hardware. Lo que tenemos que hacer es que el que pierda investiga de hardware y ya se la platico. Pero por ahora... No, 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 no. Ay, güey. Ay, no, ya no tengo... Yo todavía tengo el cañón. Luego muy serio el Saddam. Luego como que no sepa a dónde va a aventar el... Sí, luego te apunta a ti y luego me apunta a mí. Es que apunta tú siempre tienes el tanque. Ya, ya se me acabaron las pinches, los cañones. Y ya no tengo granadas tampoco. Güey, esta vez nos duró un buen este cabrón. Pinche general Morden. Sí, Morden. Y vamos mal. Tú ya no tienes vidas y yo nada más tengo una de repuesto. Yo lo que no entiendo es por qué no siguieron... Bueno, me imagino que ya debe de ser obsoleto, ¿no? O sea, si agarraron en el... En el Street Fighter 4 o 5 que le hubieran puesto Q-Sound... No, pues ya... O sea, ya... O sea, sale más caro, güey. Es más complicado para el diseñador de audio del juego. O sea, ya lo más fácil es que todo el mundo haga bitstreams. O sea, por ejemplo, el... El Taito Type X2. O sea, la... La plataforma del Street Fighter 4. De la versión original de Street Fighter 4. Es una PC. ¿No? Es una pinche PC con Windows XP. Ay, güey. Este... Y pues tiene hardware de audio de PC. No sé cuál sea su hardware de audio, ¿no? Pero seguramente es pinche audio integrado a la motherboard. Y ahí están agarrando sintetizadores ya de programas que tienen ellos. Sí, o sea, la música la hacen con un sintetizador en un estudio de audio y la graban, güey. Y no es que el hardware de PC no tenga sintetizadores. Tiene MIDI y ese pedo. Pero pues ya no se usa, güey. Nada más los juegos muy viejos lo usan. O sea, aquí ya ningún pinche juego tiene audio... Yo digo que esto se escucha... Yo digo que eso se escucha más padre. Como más real. A ver, yo le disparo un poco. Ah, va, va, va. Ah, sí, porque yo tengo la metralleta. Sí, sí, sí. Va. No nos ponemos de acuerdo. Chinga tu madre. Ahí está. Ya se me acabó la chinga metralleta. Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo. No. A ver si logramos partirle su madre a Lenonil, güey. Creo que nunca le hemos partido la madre los dos juntos, ¿no? Eh, ya hemos llegado hace mucho, en tu caso. Mira, qué bonito. ¿Viste esa caída? No mames, ya no puedo subir, güey. Te gané. Sí. Ahora sí te he superado. No mames, y ahí salieron balas, güey. No te convierten en caca o algo. Esa lata de arriba se hace caca ya, no llegaste con Lenonil. Qué miedo, no brinqué bien. Es que quieras o no, sí, hay lag, eh. En esos saltos. No, ¿sabes? También es un poquito más difícil jugarlo en Fightcade. Y esto me di cuenta cuando yo estaba jugando solo en Fightcade, güey. Cuando lo estaba configurando ayer. Fightcade introduce un frame de lag de manera deliberada. Natural. Para darle chance al netcode de sincronizar a los dos jugadores. Entonces sí se siente diferente a cuando estás jugando. Y esto si corres el emulador dentro de Fightcade, incluso fuera de, sin correr el frontend online. Entonces sí es diferente, güey. O sea, cuando he estado haciendo los streams en Twitch, estoy usando el Metal Slug de la adaptación de PC, güey. El ACA Neo Geo. Del Arcade Archives. Dale, ahora sí. Vamos a darle bien, bien. Sí, sí, sí. Oye, el video lo puedes bajar a 4p. ¿4p? ¿Qué chingados es eso, güey? Para que lo pases. 480p, perdón. Ah. Pues se puede hacer lo siguiente, Robox. Lo subo a mi canal de YouTube y lo bajas de YouTube, güey, con una página que descargue en 480, güey. Porque yo re-encodeártelo me voy a tardar un chingo, güey. No tengo hardware tan potente aquí, güey. Ah, ok. Sí, 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 mejor. Ajá. Mejor, no sé. Sí, güey. ¿Y por qué? ¿Tú subes tus videos a 480p? ¿Dónde? ¿Subes tus videos a 480p? ¿O por qué lo quieres en 480p? Pues para que no pese tanto. Digo, realmente, pues no necesitamos una alta resolución de un juego de 320x2. Pero pues tiene scanlines y no lo estoy corriendo a 320x2. O sea, la resolución nativa del juego, claro que es más baja, güey. Pero, pero... Ah, no, reiniciale, reiniciale, reiniciale. Nah, te la pelas. Bueno, está bien, lo reinicio. No, es que es la cajetíe, pero gruesísimo. Ah, ok. Ok, ah, o sea, tiene filtros y toda casa de... Pues tiene los scanlines que le pone el... Ah, bueno, es que creo que tú no tienes la misma configuración de video que yo. Este... Sí, no, yo le puse scanlines. Te lo paso a lo que... Yo lo estoy grabando a 1080p, güey. Este... Ah, ok. Pues con que lo pases a 4p, yo creo, ya es. No, lo subo a YouTube y ya tú bájalo a la resolución que quieras. Puedes seleccionar la resolución. Bueno, voy a checar cómo se ve y ya veo cuál es la que me... Porque sí está larguito el video, güey. Sí, güey, ya llevamos una hora. Así, justo ahorita. Seis segundos después de una hora. No manches. Yo creo que este es mi último intento, Robox. Porque ya me tengo que gtear. Ok, si quieres ya... Ah, ya agarré la shot, güey. Tenemos que concentrarnos y romper madres. Ahora déjame los tanques, porque siempre te agandallas los tanques. Sí, güey, está bien. Tú quédate con ese. Te doy, güey. Dale, porque ya no lo alcanza. Tomos, ya te la sabes para matar a los jefes con el tanque. Ve este detalle del reflejo del agua. Sí, güey. Sí, sí, sí. O sea, este juego lo hicieron güeyes que... No profesionales, güey, lo que le sigue. Sí, güey. Todos son los artistas del bitmap. No manches. Neta que qué pinche gente tan inteligente, güey. Tan dedicada, güey. Tantísimas horas, hombre, de trabajo, güey. No, pues esos güeyes eran de los que... Pues ya ves que hay muchas historias de programadores que se estaban a vivir ahí. Sí, güey. En las oficinas. Y ahí cagaban. Vas, vas, vas. El tanque es tuyo, güey. Ahí se bañaban y... Cagaban y... Bueno, todo el mundo caga en el trabajo. Horror. Estaban su calabaza, güey. Ahí está. Eh, estás lleno, güey. Echa el cañón. Gracias. Harta ayuda. De acá. Ahí está. Déjame las armas de esos pendejos. Ahí está. Tengo 28. Las siguientes granadas o bombas son tuyas. Recuerda... Ahí, güey. Ahí está. Ahí, perdón. No, no te preocupes. Chingatelos. Ahí está. Chingatelos, ya puto. Chingatelos, güey. Ah, no mames. Se nos fue. Aquí arriba hay otros, güeyes. Aquí. Nada más que yo no quiero gastar balas. Eso. Y aquí hay otros. Aquí, aquí. Ah, no. Esos ya los bajaste con el cañonazo. Sí, es cierto. Por eso se nos fue. A ver, espérate, espérate, espérate. Deja ver que bajen a estos cuates. ¿Cuántas bombas tienes? Agáchate. Dos. No, eso es del cañón, güey. ¿Cuántas bombas? Granadas, pues. Ah, una. Una. A ver si... Sube, a ver si ese güey te da granadas. Con el... Con el tanque. No, mames. Ya dejaste atrás el cañón. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahorita te lo dejo. ¿Tienes bombas? No, mames. Agarré yo las bombas. A ver, espérate. Es que tú no tienes bombas, güey. Y en el tanque salen más rápido. Pinche lag. Sí, sí, sí. Ya te... Te salvé la vida. No. Agárrese todas mis bombas. Sí, no, lo hice por accidente, güey. No las quería agarrar, nada más quería salir del tanque. Sí, de merga. No me gusta jugar contigo, Michael. Tú eres una persona seria. Es la... Sí, creo que nunca había intentado... Sí, creo que nunca había intentado hacer un... 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 Un one credit clear con... En el cooperativo. y ya lo habíamos intentado en tu casa buena pero no fue como un intento serio y ahora sí lo estamos haciendo bien no era un intento serio web que no eres una persona seria mira ahora se salió la muñeca y te da un chingo punto yuki yuki el muñeco chuki es donde chingados lo sacaste es el chuki no muy angloparlante mira una caca nada como arriesgar la vida para ir por caca aguas 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 pensaste que lo había matado pero no le dio a mi disparo no 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 a mi como sale el wey bien bien sacale punta asi es la verdad la proxima sabes que que la voy a conectar en si conéctalo en ethernet si me voy a conectar el cable yo agarro las bombas tu tienes 20 wey ahi esta si les voy a decir nada mas cuidado con el cable cuidado con el perro te muerde las nalgas agarra el yupi yupi el muñeco chupi no esta mas chido el cohete para chingados estos Rocket launcher Ya se trago esta mierda Aguas, aguas No, mames, ya te mataron Ya se trago esta mierda No, pues es que con este Así con lag y todo Me la va a pelar Yo todavía tengo mis dos vidas Este es el último intento, este es el bueno Así con lag Ah, chingada, madre Allá arriba hay una metralladora pero no puedo ir por ella Uy, esta perrón Si, ya hay unas desincronizaciones chingonas Déjame ver porno Si, eso te dicen los lagos Déjame ver Déjame bajar porno Es que cuando ellos les dan lag Ay, güey, casi me rompen la madre Es porque están viendo porno, güey, y creen que todo el mundo Lo hace O sea, no estoy diciendo que yo no vea porno Nada más, no lo hago mientras estoy jugando ¿Tú ves porno? Claro ¡Claro! ¡Diario! Tres veces por semana Que la verga Bueno, así que es Como dice la Como decía la de un video Una Conocida de un programa que decía Que decían los pronósticos del tiempo que iba a hacer frío Y decía Pues ahora sí Un chaquetón Chaquetón grande ¿Eso dijo? ¿En la tele? Sí, güey Te cagaron de risa Todavía le dijeron Bueno, pues Si quieres Ay, no Gustavo Qué inocente Y supongo que estaba súper guapa, ¿no? Como generalmente están las chicas No, pues era como de Monterrey o algo así Y es que son más inocentonas Ya O de 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 Guadalajara o algo así Son más Ya Creo que yo Creo yo Son más inocentes Me estás diciendo que las chilangas son las guapas No, no, no Que no Son más maliciosas Son más maliciosas Te sugiero De pensamiento De pensamiento De pensamiento Te sugiero Que evalúes tu Falocentrismo Vulvoopresor No, pues son más Vagino excluyente Vulvoopresor Que la chica haya trabado esto por tu pinche misoginia Nos van a bajar el link de video por andar hablando del vulvoopresor Ya se vulvo premio el video Pero el vulvoopresor atómico te sirve para viajar en el tiempo No sé, pregúntale a las feministas Creo que el video va a quedar muy desmonetizado No, pues no A mí me desmonetiza YouTube Tienes que tener cierta cantidad de De seguidores y eso Ajá, para que te moneticen Y aparte creo que tienes que Tener cierto número de visitas Creo que tu video Unico así Para que te empiecen a Ya A monetizar Ok Tengo 40 granadas Ok Me sirve más cargar el cañón Si es que se destraba el pinche fight Ahí está ¿Tú no eres nada de The Angry Nintendo Nerd? ¿El Angry Video Game Nerd? Pues No lo suelo ver Pero Pues el cual era espontáneo Es bueno O sea No sé Y es de los primeros YouTubers de juegos No sé No me encanta Pero lo reconozco como un pionero No es familiar tuyo ¿Mande? No es familiar tuyo No, cabrón Que los dos son putas En un chingo No es cuando juegan Si, verdad Si, te quedaría Tú Te quedarías como El The Angry Nintendo Nerd Versión Pana No es Puedes hablar así A veces hablar así Medio como cubano Espanoparlante Ahí te van otro pinche chingo de granada No, yo si me Los primeros Los primeros yo si me cajeteaba de risa con ese güey ¿Si? Si, si me daban mucha risa Porque O sea Si ponía Muchos le empezaron a copiar Había Angry No sé qué chingados Hay uno que se llama Angry Joe Por ejemplo Que de hecho es latino No sé si sea de ascendencia mexicana A ver si me lo pasas ahorita Que Me pasas este Bueno, pa' buscarlo Si, para ver Que porquerías hicieron Es que realmente Se agarraba unos juegos Que decía Y este Dice Para que Por ejemplo Jugaba el de Se llama Mr. Hyde Ah, si Está bien culero, ¿no? De Nintendo Ajá Dice Para que chingados Te dan un arma Si no le puedes atacar No te puedes defender Y le pica Así el güey con el bastón Y no le hace ni madre Mira Con pinche lag y todo Pero todavía tengo mis dos vidas Sí, no El ACME Me dio un namo User Que igual Y también es mi conexión, ¿eh? No crees que mi internet Está mucho ¿No? No, es mucho mejor El internet que tengo en México De bajada Sí estoy bien, güey Tengo 200 megabits Pero de subida Tengo Este culero Tiene como 12 200 megabits Megabits Oh, ¿y de bajada? No, de subida Perdón, de subida Creo que son 12 O una cosa así 12 Y de bajada 200 Ajá No, pues de bajada Sí tienes bastante Y se me ha cerrado Que de subida Tengas tan poquito Pues es una pinche conexión De cable, güey No hay fibra óptica Aquí, güey En México Sí tengo una conexión Simétrica, güey De 100 100 para arriba Y 100 para abajo 100 megabits Y con qué compañía Era Axtel Pero Axtel Ya vendió su servicio Doméstico Ahí Hijo de puta Estoy saltando A ver si no me A ver si no sé Uy, güey Este Es como The Matrix ¿Mandé? Ah, sí, era un error De La Matrix Hijo de la chica Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ahí está Me la pelan Me la pelan Pinche soldados Pero se quedó Se quedó Se quedó eso ¿Es internet? O sea, se quedó Sí, sí O sea, sigo teniendo El mismo servicio Este El mismo plan, digamos Que tenía con Axtel Pero sí ha bajado Hijo de puta Sí ha bajado la calidad De servicio Desde que estoy con Easy Y pues ya Ya valió verga Ya no hay Axtel Para Entonces, ¿qué tienes? Easy Easy Pero con el plan Que tenía Axtel Porque Easy Ya tiene los clientes De Axtel Pero sigue siendo Fibra óptica Eso sí Y sigue siendo simétrico O sea, no Realmente está mejor Que el internet Que tengo aquí ¿Mandé? Yo les dije Yo les dije Estos güeyes de cable No me acuerdo Si hablé a Axtel Y me dijeron Que ya no Sí, sí Axtel ya no Tenían ese servicio Sí, sí En efecto Entonces, ¿cómo es posible Que tú sigas teniendo eso Y a mí no me pueden poner ese servicio? Es que tienes que hablar a Easy Roberto Y pedir el servicio De fibra óptica simétrica El que tenía Axtel Les puedes preguntar Pues creo que le pregunté Al mono que me vino a conectar Y me dijo Que ya no Pues no sé ¿De qué empresa era? Que ya no De Easy Sí Qué raro Voy a hablar Voy a hablar Porque O sea Yo la verdad Estaba maravillado Digo Si se desconectaba el wifi Como una vez por mes O dos veces por mes Se desconectaba el wifi Pero eso es el router Que pasa lo mismo Ajá Pasa lo mismo con Easy Pero oye De Easy Al cablevisión Al que tenía de Axtel O sea Qué chingados No puedo No mames No puedo No puedo subir esta madre ¿Por qué? No sé Mira Lo estoy disparando así rápido No pues dale bien No le estás dando No Sí le estoy dando Cuando caigas Dispárale Brinca Y cuando caigas Dispárale Dispárale así rápido Papá Vamos a ver ¿Sí? ¿Ve? Creo que aquí se necesita Que los dos le disparemos Güey ¿No fue un bug? No no puedo Mira ¿Cómo lo pasas? De uno ¿Quién te iba a decir? A ver déjame a mí A ver Te voy a ayudar Porque Sí mira Vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba Ya me dio ansia Esto es una trampa Para el que lo estén viendo Estos pinches cosas Tienen que acabar con un crédito ¿Ve? Lo tenemos que disparar los dos Güey O sea de dos No déjame a mí Va a ver A ver A ver A ver si muy vergas Ahí está ¿Ya viste? Ah bueno Si pudiste Tengo que apretes al turbo Papá Que ya voy para allá Esto es una trampa señores Nunca sacaban los pinches juegos de máquina Con más de un crédito Eso nada más lo hacen los pinches niños rotas Güey Ah Esos güey van a ser No mamás No juegan free fire Ah que pendejo Ya valió verga No voy a poder pasar No manches Te deja pasar al principio Pero después ya no A ver Chíngate a morden Digo a morden A Allen O'Neill Es hora de vengar tu muerte Tienes la ametralladora Ya la cagaste Y aparte agarraste las pinches balas Es que ese güey Ese güey Si hay que dispararle Si 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 Es muy castroso Si te chingas O sea ya no Ya no lo alcanzas a darle con el Así es No y aparte como que te Te avienta las granadas Más feo cuando estás así Creo Creo Ay güey Ay güey No mames Si ese güey También te da cuchillazos A ver si te lo chingas Última oportunidad Ok Sabes que pasa Que hay que echarle granadas Al güey este Bueno pues hasta aquí no Como ves Si Ya aquí le dejamos Estuvo bueno Robox Luego le Seguimos con otra sesión Y este Ya mañanita Con más tiempo Subo el video a YouTube Ya para que lo veas Y lo pases Oye pero No me No me No pasa nada Si yo O sea si hay un video En YouTube Y yo lo bajo Y lo subo a mi canal No me dice nada Porque ya está Ah no sé güey Creo que ¿Va a ser clonico? No creo que no Si no mal me acuerdo Cuando subes un video a YouTube Te preguntan Que tipo de licencia Quieres poner O sea si quieres poner Derechos reservados O una licencia De dominio público O una de La de creative commons Que le llaman Este Entonces Obviamente no voy a poner Derechos reservados Ni una chingada O voy a poner una licencia Que permita compartir el contenido Aunque todavía sea mía O como una licencia Open source Digamos No creo O sea yo me encargo De que no haya pedos Este Está bien Robox Pues aquí le dejamos Que pases bonita noche Dale pues Mi querido Big man Estamos en contacto Nos vemos Chau chau Bye